¡Fuerza! Me rompió la boca Me siento quemar No, fue el audio, no Ya... Tienen cuidando a gente Yo, lo más que hago es llamar a la guardia Si la guardia quiere Ella quiere quitarle Lo que dice a usted Dele aquí, te le dan 5 mil pesos O 10 mil pesos No, pero solo un tiro la guardia Hago los 5 mil, 10 mil, 10 mil Si Voy a hablar con el hombre Voy a hablar con el hombre Y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!